BMW, aquí tenemos un muy bonito M, nos presenta el PDC, sensores ultrasonicos en el parachoques delantero y trasero, y así controla el entorno de estos nuevos tipos de cámaras que son divididas entre dos. Basta apretar un botón o poner retroceso y así se muestra la vista del aparcamiento desde arriba y también PDC te activa inmediatamente cuando está llegando y detecta otro tipo de obstáculo. Ahora, lo automático puede activarse o desactivarse en el menú de aparcamiento. Cuando está activa, te vas a ajustes, frenado de emergencia PDC activo, y clic, activas, y dependiendo del equipo, aquí también hay un sistema de frenos de emergencia, que también te activa en el menú, como automático PDC. Y ahí es donde es la emergencia y hace lo del clip. Y en el clic, ahí se queda para en ese momento, en lo que es el perfil de quien está manejando. Es solamente en reversa y solamente a velocidad de, ¿cómo vamos a decir?, de peatón. Esa es la velocidad en que actúa. Por supuesto que el piloto es el que es el responsable y él es el que tiene que estar atento a todo. Lo último de las novedades de BMW y cómo sacarle provecho al máximo a lo último de la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!